El Capulín, municipio de Lagunilla, San Luis Potosí, los invita a su tradicional jaripeo de super lujo, en honor a su santo patrono, San Miguel Arcángel. Este 27 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en el famosísimo Lienzo Charro la doble R, un lienzo que hizo historia con su famoso torneo milenio, donde se estarán presentando las famosas ganaderías de Rancho del Trébol, de los hermanos Zabala Torres, sus toros el grano de oro, el humilde, el paisano, el invasor, el talayote, el capricho, el faraón, el cuervo, el capullo, el tapatío, y del molino colorado de José Gutiérrez. El octagón, el costiño, el tiburón, el montés, y el conejo, para las pernas más sobresalientes del estado potosino, Tamasopo, César Mariscal, Antonio Vendiola, e Ismael Villeras, de Alaquines, Pepe Segura, Amado Ramos, y Oscar Rodríguez, de La Laguna, Luis Rodríguez, Amador Guillén, y Germán Castillo, de Agua del Medio, Enrique Rojas, Ezequiel Básquet, y Rodrigo García, de Pastora, Pastor Rojas, Juan González, y Jeremías Rojas, y en las montas especiales se presentan... El titán de titanes de Ciudad Fernández, en el faraón de Rancho El Trébol, Roberto Martínez de Diego Ruiz, en el talayote de Rancho El Trébol, y el campeón del jaripeo Potosino, Octavio González de Pastora, en el octagón del Molino Colorado. Además, estarán jugando 15 torazos de la región, y por primera vez, se juegan 6 potrancas brutas, para los mejores cinetes, que quieran participar, en un premio de 100 dólares, para la mejor monta, como animador el popular Chabelo, los jueces, el Kerreque, y Sergio Gordán, y en el elenco musical, se presenta... El gallo Potosino, y una terna de violines de la Sierra Gorda Queretana. Esta es una invitación de la comisión organizadora que preside, Carlos Sauceda, Julio Castro, y la raza que radica en la Unión Americana. Un evento totalmente gratis, para su seguridad. Habrá vigilancia, teca te invita. ¡Gracias!